¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje muy bonito, con muy intenso también. Yo ya tengo mi rostro hecho y mis cejas. Aquí ustedes pueden ver que tengo un poquito de polvo para que no me caigan residuos de sombras. Lo primero que voy a hacer es mezclar estas dos sombras. Una es en el tono terracota y la otra es en el tono cocoa, que también uso como contorno. Las voy a mezclar y las voy a aplicar en lo que es la cuenca de mi ojo, para dar un poquito de profundidad. Ahora voy a pasar a esta sombra de aquí, que es en un tono morado. Esta sombra la voy a aplicar en el canto externo del párpado. Esto me va a ayudar a crear un poco más de profundidad y cuando ya no tenga nada de producto o casi nada de producto en la brocha, lo que voy a hacer es irla difuminando hacia la parte del centro del párpado. Ahora voy a pasar a esta sombra azul, que para aplicar esta sombra escogí una brocha que no era, porque escogí la brocha difuminar. Entonces no me aplica muy bien el producto y yo lo quería bien intenso, así que pasé a aplicarlo con los dedos. Voy a pasar también a esta sombra aguamarina. El pincel está mojado, por eso ven que la sombra se pone así. Y la voy a aplicar en lo que resta del párpado móvil, llegando al lagrimal. Y con esta misma voy a difuminar el otro azul para que se vea un degrade súper bonito. Todos estos productos que estoy usando son de la marca corporativo Maravilla Colombia. Aquí lo que estoy haciendo es tomando una brocha limpia y difuminando un poco la parte de la cuenca para que se vea mejor. Y ustedes saben que yo en Corporativo Maravilla tengo un código de descuento del 10% de descuento. Si ustedes no quieren usar mi código, usen cualquier otro, pero usen un código. Para la parte de abajo de las pestañas inferiores voy a usar la sombra azul y la sombra morada. Y voy a tomar esta sombra clarita que la voy a usar para iluminar lo que es el hueso de mi ceja y que mi mirada se vea mucho más elevada, más bonita. Como ustedes pudieron ver yo apliqué pestañas postizas y aquí estoy aplicando este color de labial que me encanta y me fascina. Como les dije desde un principio este es un maquillaje intenso, así que yo les quiero dar como una opción. Solamente este labial me encanta porque dura todo, todo el día. Es una tinta, se llama Lip Mate. Voy a aplicar pestañina para que mis pestañas se fundan con las pestañas postizas. Y por último voy a aplicar fijador de maquillaje que este es de la marca Diamond Beauty, también de Corporativo Maravilla. Y no siendo más mis amores, así es como queda nuestro maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo y no olviden ver mis otros videos y también suscribirse por aquí. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye!